Gozo en el alma Río de Agua Viva, Río de Agua Viva, Río de Agua Viva en mi ser Amar a tu hermano y alabar a tu Señor Amar a tu hermano y alabar a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alabar a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de Agua Viva, Río de Agua Viva, Río de Agua Viva en mi ser Con alegría alabar a tu Señor Con alegría alabar a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alabar a tu Señor Música Con alegría alabar a tu Señor En el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de Agua Viva, Río de Agua Viva, Río de Agua Viva en mi ser No te avergüenza y alabar a tu Señor No te avergüenza y alabar a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüenza y alabar a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de Agua Viva, Río de Agua Viva, Río de Agua Viva en mi ser Amar a tu hermano y alabar a tu Señor Amar a tu hermano y alabar a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alabar a tu Señor Nueva vida Amar a tu hermano y alabar a tu Señor Para ti María Ríos del bebé Sentimiento En cana de Galileo El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor En cana de Galileo El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios El vino El vino faltó El vino faltó